El regidor Rafael Cumpé nos dijo que se habían reunido con ustedes, que habían hecho llegar a sus acuerdos. ¿Cómo van estos avances? Mira, en primer lugar, antes señalar en primer lugar claramente que la Liga de Fútbol de Vía Salvador no nos oponemos a que el fútbol profesional venga a Vía Salvador. Con las diversas, digamos, mejoras que podrían venir para el distrito. Lo que sí nos hemos opuesto en primer lugar eran las condiciones en las cuales se quería firmar este convenio. Entonces, así que nos hemos reunido con la Comisión de Educación, con el regidor Juan Alfredo Alfaro como presidente de la comisión, con Rafael Cumpé, con la regidor Paula Capó y el regidor Daniel Bazán. Aquí en este momento le hemos hecho llegar una serie de inquietudes a nombre de la Liga de Fútbol donde se veía que con este convenio la municipalidad salía perdiendo grandemente y el perjudicado era Vía Salvador. Y también la Liga de Fútbol. En ese sentido, yo agradezco que la comisión nos haya escuchado y en todo caso, saludo. La comisión ya tomó la decisión de postergar esta aprobación de este convenio hasta que se escuche de repente las opiniones de dirigentes tanto de la Liga de Fútbol como del complejo del sexto sector, del séptimo sector, quienes tienen también que ver una opinión al respecto de este futuro convenio que se pueda firmar. ¿Cuál es la propuesta que han presentado? ¿Cuál cláusula se tendría que cambiar, quitar o integrar a este nuevo convenio? En primer lugar, quitar la exclusividad del Iván Elías para el Club Pacífico. Esa es una cuestión que debe quitarse de plano. En segundo lugar, se debería coordinar tanto con la población del sexto sector y del séptimo sector para recibir su opinión y ver las condiciones en las cuales estos complejos se les podría ceder para que el Club Pacífico pueda entrenar. Siempre y cuando también buscando un beneficio para la propia población de estos dos sectores. En tercer lugar, creo yo que debe haber una contraprestación económica por el alquiler del campo porque se pensaba dar simplemente sin ningún costo el alquiler y eso creo yo que en ningún lugar se puede permitir. Luego también otra oposición es en cuanto al manejo de la taquilla. Creo yo que debe haber un porcentaje de la taquilla llegar para la municipalidad de Vía Sabador. Y finalmente una preocupación de la Liga de Fútbol en sí es en cuanto a que el Club Pacífico pueda convocar a sus divisiones menores y de repente muchos jóvenes de Vía Sabador puedan inscribirse a este club con todo el derecho. Pero ¿qué va a ocurrir como clubes de Ligas de Fútbol? Va a ocurrir que estos niños, estos jóvenes cuando quieran jugar por algún club de la Liga van a tener que pedir su carta a pase al Club Pacífico como club profesional y esto realmente tiene un costo bien elevado para que los jugadores puedan participar en los campeonatos de la Liga tanto de tercera división, segunda división como de primera división. Y finalmente la situación en que creemos que el escudo de Vía Sabador es un escudo que fue aprobado después de un concurso y aprobado en presencia de consejo y que de todos los pobladores de Vía Sabador también deberían tener un mejor trato en cuanto a podérselo ceder sin ninguna contrapresión económica. Creo que ahí sí también algo que la población o los autoridades deberían escuchar la voz de los dirigentes en relación a este tema.